¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Solo les hemos golpeado por fuera. Uno más como este y acabaremos con ellos. ¡Ellos son nuestros! ¡Hemos alcanzado al enemigo! ¡Les hemos dado! ¡Listo, acabados! ¡Busquemos otro objetivo! ¡El blindaje la ha parado! ¡Ni siquiera les hemos arañado el blindaje! ¡No podemos seguir! ¡Salid fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Hemos acabado con él! ¡El motor ha sido bañado! ¡Vehículo enemigo destruido! ¡Suscríbete! 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 ¡Sali del tanque! ¡Este vehículo está acabado! ¡Sali del tanque!